Este martes fue inaugurado por el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Rosara, el nuevo Centro Integral Violeta Mérida para la Atención Integral de las Mujeres. Uno, dos, tres, porque el aplauso invitamos al Gobernador del Estado de Yucatán, el licenciado Mauricio Vila. Al respecto, en el evento de reconocer los pormenores de esta apertura, la Secretaria de Protección a la Mujer, María Cristina Castillo Espinosa. Pues este espacio que venimos a inaugurar es el Centro Regional Violeta de Mérida. Como bien les explicaba, estamos atendiendo, ha aumentado muchísimo la atención a la civilización de todo el tema de la violencia y pues al aumento de esta promoción, pues estamos atendiendo normalmente, pues íbamos atendiendo a la Secretaría de las Mujeres, 80 mujeres al día y ahorita con esta ampliación vamos a poder tener 170. La inversión de este proyecto fue de dos millones de pesos provenientes de recursos estatales y federales. ¡Suscríbete!